Nuestra Policía Nacional del Perú... Así es, María Fernanda. Palabras del Ministro del Interior, Vicente Romero, en la entrega de 180 vehículos a la Policía Nacional. Vamos a escucharlo. Y merece las mejores herramientas para cumplir cabalmente su misión de brindar seguridad a toda nuestra población. Y en esa visión de trabajo es sumamente importante adoptar acciones concretas como la dotación de estas 180 unidades vehiculares para fortalecer los servicios policiales especializados a nivel nacional en esta lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Se trata de un número significativo de camionetas, motocicletas, automóviles y un minibus por un valor que supera los 20 millones y medio de soles financiado con recursos de nuestro sector. Este tipo de adquisiciones es una forma de optimizar los recursos y hacer una ejecución responsable del presupuesto del sector, porque ello redunará en el beneficio de toda la ciudadanía. Con estos modernos vehículos vamos a potenciar la labor policial y mejorar las condiciones del servicio para las operaciones tácticas en carreteras, orden público y conflictos sociales. Pero, como hemos dicho siempre, estos vehículos no son objetos metálicos simplemente, sino son símbolos de compromiso del gobierno para atender ese clamor popular de fortalecer la seguridad ciudadana. Y este compromiso de trabajo lo asumimos desde el primer día de nuestra gestión y así lo mantendremos hasta el último momento en que nos toque estar al frente de esta cartera ministerial tan desafiante. Ese es el sello que en este tiempo hemos querido imprimir a nuestra gestión, buscando siempre mejorar la capacidad operativa policial con mayores recursos para tener las calles más seguras. La política en algunas ocasiones puede resultar mezquina y en algunas persostas persisten en no querer entender y ni aceptar que la seguridad ciudadana debe ser asumida en equipo, en su conjunto, sin distensión de camisetas políticas y defendiendo por encima los colores del Perú frente a un enemigo común que debemos crear y cerrarle el paso a los verdaderos enemigos de todos los peruanos que son los delincuentes, los criminales y los terroristas. Desde el primer momento seguiremos trabajando incansablemente y aportando para contribuir en mejorar las condiciones de trabajo de nuestra policía, con miras siempre a brindar un servicio más oportuno y efectivo. En nombre del gobierno y del sector interior, reitero mi beneplácito por poder entregar hoy esta valiosa flota vehicular que será de mucha utilidad para potenciar el trabajo diario de nuestros policías. Caminemos juntos hacia ese horizonte al que todos aspiramos, alineados en el compromiso de brindarle a nuestra comunidad un entorno más seguro y confiable, con progreso y prosperidad para todos los peruanos. Quiero anunciar también que estamos adecuando una nueva estructura a la necesidad de la comunidad. Hasta fines de año debemos tener un promedio de 4.500 policías más que se irán a los servicios de la calle y van a potenciar la seguridad en todo el país. Este rediseño va apalancado sin duda con la informatización de los recursos humanos de nuestra policía. Obviamente, este personal policial sale de las diferentes unidades administrativas. Asimismo, estamos desapareciendo macro regiones policiales que eran únicamente las regiones policiales. Eran entres burocráticos administrativos. De manera que esta recuperación de personal va dirigido especialmente para los servicios policiales. Por último, sea, ministro, un día, una semana, un mes, voy a dedicar cada minuto de mi vida para enfrentar y derrotar a los delincuentes que desangran todos los días a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, han sido las palabras entonces del ministro del Interior, Vicente Romero, quien ha señalado que atender el clamor de fortalecer la seguridad ciudadana, el clamor popular, ha sido el sello que han querido imprimir su gestión. Es entonces lo que viene ocurriendo acá en la espalda del Ministerio del Interior, entrega de 180 vehículos a la Policía Nacional. Con ustedes en estudios, María Fernando Omar.